muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno tu dinero no es tuyo no lo es ahora vamos a ver por qué y yo creo que lo vais a entender bastante bastante bien solamente una forma de que tu dinero sea tuyo claro pero al final es tu dinero pero luego tus posesiones en países en los que teóricamente existe la propiedad privada pero no se respeta como tal en españa no existe la propiedad privada no es cierto que exista diga lo que diga los pelos del culo abrigan y esto es así es decir en cualquier momento el estado te lo puede levantar y más con las leyes que hace poco aprobaron así a chita la chita callando bueno aunque en algún medio se ha divulgado evidentemente no oficial porque como decía david ike la mayor forma de control es cuando piensas que eres libre pero estás fundamentalmente manipulado y dirigido entonces claro tú crees que estás en allá estoy en un país libre y mucha gente dice no yo digo esto porque estoy en un país libre no estás en un país libre esto no es verdad no es cierto si algo que significa la libertad es el derecho a decirle a la gente lo que no quiere oír esto lo decía george alwell en rebelión en la granja y efectivamente por eso mi canal es tan pequeñito y gente dice porque te está tampoco seguido y otros que ellos que son tan así tienen tantos porque yo digo cosas que la gente no le gusta entonces la gente se se des no dais al botón de suscribirse y se desuscriben encima porque a veces me dice menos dos digo como voy a decir a mí menos dos se me han ido dos bueno si me dice menos dos es que entre los que han entrado nuevos y los que vamos han ido cinco yo que sé pero si la gente no le dice lo que le gusta pues claro se pira entonces bueno pues yo prefiero estar con jorge sorwell eso es algo que me mola más en fin hay una frase que fue famosa en su momento que dijo luis del elmo que decía que ser un empleado de un medio para contar la verdad del dueño en lugar de la tuya es terrible es decir ser ser un periodista manipulado no es el periodista que era eso era era tremendo y él lo pasó lo dijo y revolucionó eso fue madre del amor hermoso pues esto es lo que hay es en la realidad entonces bueno vamos a ver un par de cosas porque es que a mí me hace mucha gracia lo que medios teóricamente económicos dicen y como lo publican y de verdad es tremendo pero claro como es bitcoin hay que atacar lo hay que machacar lo a pesar de qué bueno cuidado con aquellos que están ahora diciendo que veis bitcoin va a la contra del mercado y va al revés estamos haciendo un rebote ni siquiera es el rebote esperado es decir todavía está empezando a tomar esa forma vale porque hay mucha gente se volvió agua dios mío ya estaba mucha gente tirando las campanas a vuelo de bares y ha subido un cinco por ciento tampoco es nada otro mundo vale entonces relajaros tiene que cumplir una serie de objetivos que ahora lo vamos a ver y está la cosa de momento más o menos más o menos decente así que paciencia que no tiene mala pinta vamos a ver hasta dónde podemos llegar venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bueno este volumen yo creo que hay alguna se le ha ido la pinza vainas porque yo es que estaba buscando en otros exchange y o vainas nos engaña que nos engaña también vale o ese volumen pues bueno si aquí ha sido más alto ya en bitfinex pero vamos que nada nada que ver con lo que ha marcado vainas ha dividido hay una hora que se les ha ido la pinza pero del todo bueno más bien dos y yo no sé no sé si se estaban quintuplicando bueno en realidad o sea no sé no sé si esto es así o no es así yo creo que no yo creo que ahí hay un error garrafal porque fijaros vale entonces esté así la gráfica y que dependamos muchas veces de vainas de esta manera bueno vaina no porque tenemos más para analizar no pero es tremendo es increíble pero bueno es lo que hay así que analizaremos con ello fijándonos en lo otro también hay varios eventos que tenemos que tener en cuenta en este mes y disculparme que vuelva a insistir porque jodo lanzamos las campanas al vuelo estamos a día 8 y el día 13 nos dan la inflación el ipc de eeuu se espera en torno al 8 7 todo lo que sea inferior al 8 6 que dio el trimestre pasado es el mes pasado puede ser bueno varí el mercado se lo puede tomar como bueno y seguir impulsando el mes de julio el día 22 es el último día de blackout y ahí podemos ver de alguna forma que las empresas que pueden volver a comprar acciones esa última semana de julio ayuden a que suba y luego el 26 y 27 de julio tenemos la reunión de la fed con la subida de tipos de interés y las conclusiones que den esto es súper importante porque en función de lo que pase el día 13 así van a actuar el 26 27 la noticia de hoy de el empleo que la tenemos por aquí vale se mantiene fuerte es sin señal de recesión y ni leches es para que el vídeo esté pero bueno se mantiene fuerte eso es una mala noticia porque porque si no hay señal de recesión en empleo les da más fuerza para poder subir tipos de interés sin ningún problema porque adiós aquí paz y después gloria pero claro en su vida de tipos de interés no solamente pueden afectar en un momento al empleo que tarda un poquito más en afectar sino a lo que es el producto interior bruto vale a las peticiones internas de material y claro eso eso ya lo iremos viendo el 28 de julio el último día digamos hábil que vamos a tener 26 27 tenemos a la fed y el 28 ya nos van a decir la oficina de análisis económico de eeuu va a publicar la estimación anticipada del pib vamos a ver vamos a ver qué es lo que pasa evidentemente para la economía que ya empiece a estar se empieza a confirmar la recesión para la economía es malo eso irá deteriorando la vez más pero para normalmente para los mercados suele ser bueno y nosotros que lo que miramos el lado de los mercados aunque tenemos que mirar los dos lados porque si con lo que ganas en los mercados comer pues te afecta tu economía y todo lo que sale más caro lo que decíamos también por ejemplo del tema de del del euro dólar ya están ahí en esa paridad en el momento que el euro esté por debajo pues hoy el dólar sigue siendo esa moneda de en la que te puedes refugiar y encima le puedes ganar un poquito de partida un porcentaje sin hacer prácticamente nada simplemente que tus intercambios los hagas en uno o después pases a hacerlos en otro y lo que tengas guardadito también pues oye aquí pasa hay que jugar con todos los puntos y todo todo absolutamente todo suma entonces bueno estar muy atentos a esas fechas si no es malo el dato de inflación nos va a dar bastantes alas para para llegar al final de mes y bueno eso va a estar bastante bastante decente por otro lado hay un evento que es el tema de mt gox tenemos el exchange que sufrió aquel hackeo y son 150 mil bitcoins qué pasa que los los usuarios de mt gox que primero van a recibir dinerito son los que lo han pedido en moneda fiat qué pasa que para conseguir esa moneda fiat tienen que vender esos bitcoins lanzar al mercado inundar el mercado de bitcoin ya sabéis lo que hace es bajar el precio entonces bueno podemos tener también hay un no yo no diría un cisne negro pero si algo que nos empuje otra vez a la baja así que os digo esto porque por lo que decía no de gente de nuestro querido amigo yo soy la libertad es el derecho a decir a la gente lo que no quiere ir pues yo os digo lo que no queréis oír para que por lo menos por lo menos lo tengáis en cuenta porque el que avisa no es traidor es avisador que ya lo digo muchas veces entonces bueno esto es por todo el empleo vais a ver la coña la coña mañanera increíble de estos señores de expansión porque el desploma de bitcoin es bueno para el planeta o sea no se puede ser tan más subnormal de verdad no se puede ser más imbécil que el que ha escrito esto hablan de que claro bitcoin gasta mucho y el desplome de bitcoin y que bitcoin baje su precio es mejor señores de expansión los mineros trabajan iguales un minero que se desenchufa por otro que se enchufa en una zona del planeta donde le salga más barata la electricidad porque si baja si baja esa esa dificultad de minado pues es más fácil mirar entonces arranco mis máquinas en otro sitio o sea sois subnormales o lo digo javier jeff fernández y cesar galera son los dos son subnormales yo lo digo aquí bien alto y bien claro porque hay que ser imbécil para poner lo que ponen aquí y decir lo que han dicho y de la forma que lo han dicho en fin qué más tenemos por aquí importante el corralito del cripto banco español atrapa los fondos de 100.000 afectados together together no sé si la aplicación sigue funcionando no funcionando pero de momento tu dinero no es tuyo que tu dinero es de otro por otra parte importante hacienda geolocaliza de los ciudadanos a través del teléfono porque hace esto porque la tasa google ya se dijo en su momento vale qué implicaría esto y ya se ha puesto en práctica es decir al final google como justifica esos esos ingresos o no ingresos con la geolocalización de cada cada cliente entonces estamos geolocalizados algo que ya sabíamos evidentemente siempre depende de lo que tú tengas en tu en tu máquina en tu red instalado pero bueno puede puedes no estarlo si quieres pero eso ya depende de cada uno y bueno pues aquí es lo que es lo que tenemos de hacienda y nuestra querida bueno iba a decir querida ministra la montero de querida lo que se dice querida no es muy querida pero bueno pues que es esto no hacienda da igual que sea la montero que sea el montoro porque al final todos eres al final hacen exactamente lo mismo y bueno hacienda nuevo límite para retirar del cajero dios mío ahora como ya sea la prueba está aprobada y tal pues bueno es que yo no sé no sé pero el límite sigue estando en 3.000 euros para sacar del cajero a partir de ahí actualmente la gente tributaria permite una retirada máxima de 3.000 de un cajero automático para poder obtener una cantidad superior hay que proporcionar ajuste diferente mierda en la oficina bancaria ser una gilipollez vale a pesar de esto de este sería el límite máximo impuesto por hacienda a partir de cantidades de 1.000 euros o superior la entidad bancaria correspondiente podría solicitarte el justificante al final es que tu dinero no sea tuyo que ellos te digan lo que vas a sacar lo que no vas a sacar cómo lo vas a utilizar cómo no lo vas a utilizar da igual al final te lo geolocalizó para que salga lo que compras y lo que no compras el ticket by por ejemplo que hay en euskadi está es tremendo o sea ya es un control brutal y así vamos con todo y así vamos así no utilizando dinero en efectivo es lo que estamos consiguiendo no utilizando dinero en efectivo es lo que estamos consiguiendo personalmente a los bancos no les doy más allá de lo justito porque porque desde el año 2008 2007 estoy en guerra con ellos yo me voy a correos y pago el recibo de la luz del galo del teléfono de todo no lo paso por banco que les den por culo en fin luego ya cada uno que haga lo que quiera pero evidentemente insisto y le digo lo mismo que le dije a mucha gente en su día en caja madrid en la caixa en tal que han echado la puta calle pues eso cuanto más permitáis todas estas cosas que no sirváis vosotros para nada como empleados de la banca pues al final nos van a sustituir evidentemente le están sustituyendo hay empleados internos que son otra historia pues que son insustituibles porque porque lo que le tienes que enseñar a una máquina a hacer que ha de varios empleados tiene que haber alguien que lo que lo haga que lo estudie que lo genere pero hay gente que sí es prescindible y están siendo prescindidos y a tomar por culo utilizar de verdad utilizar dinero efectivo porque si no mal lo vamos a lo mejor nuestro no tanto pero nuestros hijos y nietos lo van a pasar de bonito se me toca el pie mis nietos a lo mejor te tocan ahora pero lo que hagas ahora a lo mejor dentro de 20 años no toca tanto un pie yo también he sido joven idiota en fin bitcoin como decíamos bueno este esta vela de volumen yo de diario y yo no me la creo yo sé que porque el resto no está así entonces algo algo ha pasado aquí en vainas oa lo mejor es verdad pero ya nos lo dirán ya nos lo aclararán porque no sé digo que me parece una auténtica burrada el movimiento bueno vamos a ir a cuatro horas para ver objetivos que hemos cumplido importante más alguien me lo decía oye porque en el en el corto ha habido un vídeo que te dices que está bien que parar antes de la media de 200 si eso denota debilidad vale no 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 el objetivo primer objetivo es un máximo superior al anterior ese es el objetivo punto las medias que son resistencias dinámicas o soportes dinámicos porque se van moviendo con nosotros con el precio las medias las hacen los precios no entendéis o sea una media está aquí esta media está aquí porque lo hace el precio el precio puede atravesarla sin ningún problema es psicológico es un precio medio de mercado que al final de 200 días o 200 ciclos que se acepta o no se acepta pero la media esta media no va a hacer los precios es un indicador vale la media no hace precios es al revés los precios hacen medias entonces dicho esto primero objetivo que tenemos después de haber hecho un mínimo superior al anterior pues hacer un máximo superior anterior objetivo conseguido ahora antes de ir a por el siguiente objetivo que es lo ideal hacer una bandera hacer una zona de paradinha de reposo en la cual yo diga wow mi r6 está desgastado mis fuerzas están un poquito chungas pues bueno voy a parar voy a tomarme un refresco para luego seguir con la tuneladora tirando para adelante bien siguiente objetivo media de 200 resistencia dinámica con estos máximos relativos que tenemos previos a el final del hundimiento del titán y que entonces estos dos puntitos que tenemos aquí más o menos en la zona de los 20 de los 22 900 y los 22 700 junto con la media de 200 tenemos una zona que puede ser un poquitito difícil pero claro cuando decimos un poquito difícil y pensamos que es difícil de repente cerrar y nos deja todos pues eso creo que bueno pues unas cuantas velas de cuatro horas aquí no nos viene mal ahora cuidado también por otra parte estaros muy atentos porque es posible que cuando se haga el próximo máximo vale si se hace que no lo sabemos yo creo que si se hará el r6 seguramente estará por debajo de este punto vale y qué quiere decir esto que vamos a tener una divergencia posiblemente se cree una divergencia con lo cual tendremos por un lado es posible vale un r6 más o menos aquí vale que pegue aquí en cuanto pegue aquí si aquí pegase pom esto ya estaría pasando el máximo anterior con lo cual ya tendríamos el precio subiendo y el r6 bajando tendríamos una divergencia pero es una divergencia en una obra vale no es que sea importante pero yo sé que es una faena que ahora en una hora llegue y esto te haga así me pongo el largo y hace ras ras vale y te hace un doble techo te vienes abajo que es en una hora se viene a la zona de 22 vas a 2400 dice joder me acabo de quedar compuesto y sin novia pues sí pues pasa vale qué significaría eso pullback a la línea de tendencia sí pero muchísimo más que esto vamos a verlo cuatro horas pum qué pasó anteriormente es como nos basamos triangulito rompemos al alza pullback media de 200 señores subimos rompemos media 200 pullback tonteo y me voy para abajo media de 200 ya estamos ahí vamos a ver si hacemos el pullback y luego si intentamos volver a alcanzarlo puede ser ya no tiene por qué hacer exactamente lo mismo es decir puede ser que intente alcanzarlo y lo rompa ojo y no vaya a gustar la línea de tendencia y que la resistencia real pues la media 200 sea simplemente algo que es una casualidad o o y la pasemos como se pasó aquí también y vayamos hasta la línea de tendencia que eso sería maravilloso porque porque ir hasta la línea de tendencia nos daría la oportunidad de ir hasta la rose line por debajo otra vez pero bueno de momento vamos paso a paso vale que ya me estoy emocionando entonces qué pasa estamos bastante desgastados vemos aquí también nuestro querido alerge que está ahí a tope estamos muy bien y en diario y en diario fijaros que estamos todavía en rojo a puntito de empezar en verde estamos a puntito está ahí queriendo salir ese puntito verde ahí al igual que veis que como paso aquí verde y verde ese puntito verde está intentando salir vamos a ver si llega hasta la línea roja y de la línea roja a ver si es capaz de romperlo porque eso es eso o sea si llegamos hasta la línea roja y rompemos la línea roja aunque solo sea un poquito hacia arriba ya os digo que estaríamos en la línea de tendencia vale pero en diario que pasa que tenemos aquí la media de 50 bajando como vamos como si fuera un cuchillo un cuchillo y nuevamente insisto veis triángulo rompemos al alza caemos pullback y después del pullback intentamos volver otra vez a comérnosla no pudimos y línea de tendencia y para abajo aquí de momento estamos todavía en esa subida y fijaros como después de romper una vela decente y tenemos una vela martillo doji invertida y aquí igual es una vela decente y luego una doji casi indecisión ahí tal y guau cerró morningstar y para abajo porra así que bueno pues está simplemente os lo cuento para que estés muy atentos ya sé que nos gusta pero yo quiero que rompa hacia arriba me gustaría que rompiese hacia arriba porque bueno es el respiro que estamos buscando todavía es el inicio del rebote que buscamos vale no es ni mucho menos lo que buscamos lo que buscamos es que mínimo nos vayamos a por este máximo aquí en la zona de 23 y pico a romper eso lo cual lo que significa romper aquí e irnos a la zona de los 25 una cosa así vale lo ideal y lo que debe de hacer lo que debería hacer es irse a tocar lo que ha sido el soporte vale y lo vemos en diario que lo vemos muy bien soporte 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 aquí para toda esta línea vale y aquí la perdemos pues tendríamos que ir a volver a tocar ahí esos 28 750 aproximadamente de nuestra querida rose line vale en cuanto al resto de mercado pues ethereum lo está haciendo muy bien igual veis un doble suelo más claro que el agua ahora romperá ir a probar esta zona que correspondería con esa zona de 27 750 28 750 perdón para la rose line en bitcoin pues no lo sé vamos a ver si tenemos esa fuerza estamos a viernes esa es una de las faenas de aquí al día 13 no sé si nos daría tiempo aunque yo creo que sí porque igual que 1 2 3 y 4 días para bajar puedes tener 1 2 3 4 días para subir no nos confundamos que bitcoin es eso y mucho más y ya lo hemos visto no una sino tropecientas veces la cuestión es llegar aquí veis la zona de 50 como más o menos la pasa vuelve a caer la pasa vuelve a caer la pasa vuelve a caer si tuviéramos una subida un poquito más allá de eso vale pues que veis que luego en cuanto la pierde igual resistencia y ya pues volver a tocar la zona de 50 es que sea una resistencia importante pero bueno vamos a ver cómo nos comportamos y lo podemos hacer más o menos bien luego la dominancia del bitcoin evidentemente es el pepinazo que está metiendo hacia arriba está yéndose el dinero a bitcoin si lo vemos en el total market por ejemplo donde tengo yo por aquí el total aquí veis el total está en cero por ciento ahora mismo acaba de bajar y menos 0 60 puntos aproximadamente el total 2 el total sin bitcoin esto quiere decir que está entrando más dinero o saliendo menos dinero de bitcoin quedas algo en este momento la dominancia un país doble sólo tenemos aquí pues vamos a ver cómo actuamos y si se viene otra vez a la zona de 44 45 la dominancia de bitcoin si hace esto y hace aquí este doble suelo para subir aquí haría un doble techo para volver a bajar que también sería bastante bastante bueno en cuanto al twitter pues hoy está en decisión ha estado cayendo se ha apoyado en la medida de 50 y pues a ver ha estado veis como después desde que la pasó la media de 50 se apoyó en ella ha sido la lema 20 aquí en nuestra línea nitros sin llegar a tocar la 50 ahora ya toca la 50 eso quiere decir que el movimiento poco a poco se va deteriorando vale la siguiente que tenga que perder en su momento será para irse a la de 100 a no ser que haya algo que lo impulse por una caída de bitcoin impulsó otra vez a la alta vale creo que son zonas de desgaste del movimiento vamos a ver qué tal y si esto es así pues podremos tener igual lo que decimos no julio que sea decente por otra parte las altcoins tenemos aquí a lo cargar a cardano intentando hacer vamos a ponerse en diario intentado hacer un movimiento que puede ser súper interesante no ha sido todavía capaz vamos a ver mañana sábado 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 de día de algo en si ya sabéis a ver si es capaz de romper esta zona intentarlo porque si consigue pasar la ama 20 nos iríamos con cierta facilidad a la a la 50 a la media 50 desde el punto en el que estamos hasta esa media de 50 estamos hablando de eso un 8 9 por ciento cosa que está muy muy bien para ser cardano evidentemente siendo tardaron hay que tener un poquito de paciencia con él pero bueno para mí cada no está en zona de acumulación de aquí para abajo empieza a ser interesante vale por cierto tengo meterle en la cartera la compra que hicimos en cuatro y medio por aquí abajo pero pienso tengo que comprar más abajo pero creo que volverá a caer más adelante pero bueno de momento para si rompe esto pues sería una buena sería buena cosa vale en cuanto al resto de alco y después me habéis pedido tenía por aquí da vamos a verlo que además se me olvidó el otro día de verdad soy un capullín de la vera que no se me olvida verdad no la tengo aquí no tengo que entonces la tengo contra el bitcoin bueno vamos a meterla aquí para papá dach y su tecnología vamos a meter la ecu coin que me imagino que será porque yo creo que no está en otro sitio no no vale vale nos vamos a ver primero semanal está la perdió se ha venido a apoyar aquí en esta zona en caso vale la que pasa que por un lado tenemos aquí una línea por otro lado tenemos aquí una zona vale pero desde este apoyo hasta esta superficie aquí vale más o menos tenemos una zona de soporte es una zona bastante amplia y luego tenemos por debajo otra zona nos viene desde aquí y ahí así a ver si quiere que no me dibuja esto ahí venga y zona de vamos a leer las zonas tenemos por un lado la inferior es 0 25 vale la intermedia 0 33 y medio y la zona de soporte en la que está ahora está comprendiendo entre los 0 48 y los 0 0 58 vale es un margen amplio hay que esperar con esta línea de media se empiece a ponerse verde para empezar a decir algo de momento estamos en semanal vale que ellas que ya es ya es enorme ahora vamos a diario de momento en diario buen movimiento vale porque de esta línea de tendencia tan vertical vale ya roto está intentando hacer un suelo superior al anterior y así que es importante los cierres por encima de la ema 20 y el posible ataque a la de 50 de momento primer objetivo y tenemos margen de sobra si el quinto invierno su formato de quinto invierno lo permite un 6 y medio pero la siguiente zona la tenemos aquí es en este aquí calle y vuelve a subir que sería un 34 y medio en la zona de los 0.096 aproximadamente vale aquí más o menos no es un sitio exacto es más o menos una zona intermedia te la pongo ahí está complicado porque veis como el volumen ha estado bajando a pesar de que aquí se ha mantenido y bueno pues más o menos ha bajado un poquito y se está intentando más o menos mantener una zona el volumen está bajando muchísimo si no rompe con un poquito de volumen no vamos a ningún lado se está acercando a la zona de 50 por ciento pues que aquí la perdió la red este o bajo la intentó retestear y a partir de ahí ya se ha hundido entonces es complicado es bastante bastante complicado ahora mismo decir una zona exacta en la que claudicara creo que si el mercado y creo que si volverá a caer todo el mercado cualquier compra en 0 30 0 0 35 será muy buena aparte das con la tecnología que tiene etcétera etcétera creo que es un uno de los que serán aparte de futuro que sobrevivirán a la quema que tiene que haber ahora en este tiempo y bueno pues vamos a seguirlo porque es cosa buena por lo menos es buena tecnología a partir de ahí los gestores que tenga etcétera etcétera pues ya es otra cosa pero eso no lo sabemos en cuanto al resto de altcoins pues vamos al lado positivo que es el que mola estar más que el negativo el negativo tenemos por ahí abajo ctrs bit criterio un buen nombre la pues los típicos valores library great increíble señoras y señores 25 con 84 por ciento el dinero gratis huesos iris one inch muy bien 770 matic matic que sigue haciendo unos buenos días desde que se apoyó en la zona dirigimos a esta zona de resistencia ya lo dijimos ayer que se enfrentaba esta zona de resistencia parece que la está empezando a pasar el momento que pase este vértice vale yo creo que la zona de 0 74 será su siguiente objetivo y bueno la media de 100 bajará más o menos esa zona o sea que por ahí andará entre este apoyo que hay aquí en 0 80 y 0 74 creo que puede ser el el objetivo que tenga y bueno pues a a lo tonto a lo tonto a estos máximos 7 59 y a esa zona estamos hablando un 27 por ciento está bastante bastante bien lo están haciendo bien o gen 4 por ciento pues a lo tonto a lo tonto sigue subiendo intentó atacar muy rápido 100 pues otra vez abajo y a volver a empezar doble suelo bastante claro el motor rompa 50 pues empezará otra vez a ir arriba desde donde estamos hasta el objetivo inicial que sería esta zona de aquí vale estamos hablando un 17 por ciento aproximadamente lo voy a llevar los siguientes máximos pues hoy este 28 por ciento que está muy muy bien y así se cuentan prácticamente todas bueno esto sabe terreno pero tampoco así cosas interesantes como puede ser bueno ave contra el y vestido sd pues si tenemos ese doble suelo igual intentando a ver si vuela hasta la zona de 212 pero para eso primero la media de 50 vale una vez que la pase pues tres cuartas de lo mismo estamos hablando de un 60 por ciento de una barbaridad aunque tenga baches por medio pero bueno son son más bien pequeñitos me los posee subiendo un 1 70 que más tenemos por aquí y bueno y dejar así vas así vas que mucha gente tiene pues a lo tonto a lo tonto ha pasado la media de 50 con sobresaliente vale aquí el intento atacar no pudo se vino abajo ahora la pasa con sobresaliente una muy buena vela que está haciendo hoy para seguir con su trabajo de bueno dormido iba a decir pero bueno aquí todavía yo creo que está que ahora recuerdes que dije el pajarito no cae cae aquí y ahora tiene que hacer el otro ala va así que todavía a lo mejor tiene estar un poquito más de tiempo hasta antes de terminar de subir vale pero claro a la subida que tiene hasta esa zona de máximos relativos anteriores pues fijaros a ver si me dejaba estoy en el ordenador un poquito tonto 25 por ciento 23 por ciento hasta esa línea así que creo que está bastante bastante bien y bueno eso es en definitiva lo que tenemos para hoy tomar buena nota de esas fechas que os he dicho al principio que creo que son interesantes datos que vayan viniendo no los desde nays que son muy muy importantes y vamos a depender muy mucho de ellos por lo demás bitcoin pues bueno terminando de hacer lo que tenga que hacer el reposo en la zona si no vamos arriba fantástico media 200 hacia arriba que no puede pasarla pues ya sabemos que no vamos a un pullback a la línea luego intentará rebotar otra vez los movimientos que podremos aprovechar pero si hacemos eso es bastante probable que nos vayamos para abajo y continuamos con esa senda y depende de los días que nos pide y las noticias que nos pillen por medio así que intentar aprovechar los días de balanza que luego vienen los de vaca flacas y estamos jodidos así que bueno como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y 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